Saludos a todos, hoy en Yotoko, aprovechando a Juan Ramón aquí, vamos a probar la guitarra EDEN con GT6. Esta concretamente es la Luxor, por los golpeadores que tiene Luxor, pero sin golpeadores o con golpeador transparente sería una EDEN. Simplemente es la misma guitarra, solo cambiaría los golpeadores para que fuera Luxor. Y esta lleva el previo GT6 con efectos, es un previo que suena muy bien, sin necesidad de ponerle efectos, muy uniforme, con un sonido muy redondo, muy limpio, es a gustos, a mí me gusta más este que el Fisman, es a gustos, que el Fisman siempre suena bien. Y vamos a ver cómo suena Juan Ramón. Es un efecto. Un poco de reverb, ¿no? Sí, es la primera vez que pruebo este previo, pero es que me estoy quedando flipando. Este previo sale muy bueno. Vamos a ver cómo se está. y también tiene de la y no tiene de la y esto me encanta y después tiene un efecto que dice white o weed Depende si hablamos Spanglish o Inglés ¿Has puesto el white ahora? Es como un flange Es como un flange Y esos son los cuatro efectos que tiene El premio GT6 La verdad es que Estas guitarras Hacen tocar como él Las tenéis en 125 la Eden Y la Eden Luxel en 140 Como siempre Con esta tienda de guitarras y accesorios Yo toco.es